Antes de despedir esta transmisión, les comparto la siguiente información. El mánager de los Bravos de León, Francisco Paquín Estrada, fue secuestrado. Confirmaron hoy sus familiares. Temprano, este mismo jueves, la desaparición ya había sido confirmada por el propio club. Ayer estaba planeada la presentación del mánager ante los medios de comunicación, lo que ocurrió sin que estuviera él presente. Bueno, obviamente no se le presentó. Hoy al mediodía, la sobrina del mánager, Abigail Estrada, declaró a la prensa en Navojoa que su tío desapareció por un secuestro y que de momento la familia tenía órdenes de apagar los teléfonos celulares. No se especifica de quién provienen estas órdenes, si de la autoridad o en todo caso del grupo que se hace responsable del secuestro. El entrenador se encontraba hospedado en León, en un hotel, desde la mañana de ayer. Al parecer salió y no se supo más de su paradero. Esto hace que llevara más de 24 horas desaparecido. La mañana de este jueves, Paquín Estrada era buscado en hospitales debido a la posibilidad de una recaída tras una operación a corazón abierto a la que había sido sometido, pero esto se desechó cuando se confirmó el plagio. Familiares del entrenador, originario precisamente de esa ciudad en Sonora, en Navojoa, confirmaron a medios locales el secuestro. Les habían dado a conocer que estaban pidiendo un rescate de un millón de pesos. Trascendió también que autoridades del municipio de León y del Estado, así como el grupo antisecuestro estatal, trabajan ya en la localización. Al respecto, se le entrevistó al procurador del Estado, Carlos Samarripa Aguirre, precisamente en ocasión del quinto informe de gobierno. Hace unos momentos, Samarripa informó que el estatus de Francisco Paquín Estrada es de desaparecido. El reporte que ellos tienen es de que está no localizado y por lo pronto negó que hubiera una denuncia de secuestro. Esto es lo que dijo, tenemos la grabación de lo que dijo Carlos Samarripa hace unos momentos. Lo que te puedo comentar, digo, por supuesto no está secuestrado, no tengo ninguna información que me señale que está secuestrado. Lo que tenemos es un reporte de una persona no localizada. El día de ayer recibimos una llamada telefónica, se puso en contacto con nuestra gente. Hemos emprendido las actiones correspondientes para localizar a esta persona, ya que dentro de la denuncia era precisamente el que no se había podido tener contacto con él, ni vía telefónica ni en contacto personal. Sabemos que esta semana arribó a la ciudad de León, estaba hospedado en un hotel, también en la ciudad de León, y sabemos que sí llegó y luego se ausentó de él mismo sin saber su destino. Evidentemente, pues las personas preocupadas, cercanas a él están preocupadas por no tener contacto con él. Y bueno, hemos emprendido las acciones para su localización desde el día de ayer. Esperemos que todos ustedes, los medios, puedan difundir su fotografía para efecto de poder tener algún dato, algún aviso por parte de la ciudadanía que lo haya visto en algún lugar, para que esto nos pueda ayudar, facilitar a su pronto e inmediata localización. Procurador, ¿los familiares hablan ya de un secuestro como tal? Estamos en contacto con sus familiares y no han reportado eso. Bueno, Procurador, a raíz de la presencia... Bueno, pues... ...comunicación en Sonora, si se lo habían dicho, está publicado ya que se trata de un secuestro. Cualquier actualización de la información la tendremos de inmediato en la página de Zona Franca. Yo le agradezco mucho que haya seguido esta emisión especial. Primero el informe de gobierno de Miguel Márquez Márquez y después esta mesa de debate para revisar los temas que ahí abordó el mandatario estatal.